A medianoche nos tiene que abandonar Que me voy a ver cantando bajo la lluvia A ver que tal está Del ángel Cantando bajo la lluvia ¿En musical? Sí Ah que guay Que guay Pensaba yo que era las 8 de la tarde y era las 6 Y yo A las 6 Y yo en la cama Ella musical, primero West Side Story Y ahora cantando bajo la lluvia Mañana a lo mejor nos hace mamá mía Que pena que se acaben hoy los debates Hola a todas y todos como están Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro maravilloso Debate y último Por esta edición Oh que pena No es el eco Alicia si te tienen en una cueva guiña el ojo Nos da un poco de pena porque somos así de personas ñoñas Pero también hay que reconocer que esta edición ha sido bastante tediosa Por el tema de la continuidad De que ha sido una cosa como muy pegadita a la otra ¿No? Vamos, o soy yo solo No, no, si, si No, si es verdad Ha sido todo muy junto Se disfruta más como Que te dejen con ganas de que llegue el año que viene No de que llegue el mes que viene No dosifican No dosifican Acabábamos de ver los cuernos del lobo a Lucía En la última tentación Y de repente pum Ya empiezan con edición nueva Hostia, no te da tiempo a No te da tiempo a que lo eches de menos Y luego que no se te os ha parecido chicos Pero yo con los concursantes de esta edición No empatizado como en otras ediciones Oye, gente, que nosotros nos tiramos de los pelos y nos queremos iguales Que es que Alicia es una perita en dulce Así se piensa que ahora estamos aquí y luego nos matamos No, esto es una amistad de verdad De cabrona para arriba y luego nos pedimos cariño tranquilamente Así tiene que ser, vamos, tanto farcerío y tanto farcerío Ay, mi amor Tú cuando te vengas así siempre Ay, mi amor Para eso entramos en Sigrid Story Claro que sí Pero esto es así de divino Alicia, en un momento dado Tú le preguntas con toda la ilusión del mundo Si un vídeo que tú has hecho con tanto esfuerzo Y le saca punta a que hay un mundo muerto de luz en el fondo Y luego te dice que tienes tan recalcamente No te lo perdona, eh No te lo perdona Voy a apagar la... Jamás Lo tiene clavado Jamás Lo tiene clavado Fueron 16 horas de edición ¿Qué es la pregunta? Y lo único que dice... ¿Qué es la pregunta? Ale, la cortina del fondo se mueve Lo peor sería que no se moviera Eso significaría huracán Fíjate si no se moviera la cortina de los cojones Bueno, aquí he volvido a trabajar Pero yo te lo digo suave Te lo digo suave Te digo, Ale, no es para ahora Para ahora, ¿no? Para la próxima vez Es que el movimiento de la cortina Es para ahora Me distrae Me distrae un poco La próxima vez es que se quede pieza Ya está Tú lo pones pieza y para adelante La cortina estaba simulando la brisita marina Era un puto vídeo de Titanic Es que no pillas nada Ah, madre mía ¿Qué te creías que me iba a ir a un barco de verdad A rodar el vídeo a las 3 de la mañana? Es envidia, pero envidia de la mala De la mala De verdad Bueno, vamos a comenzar Porque si no Se nos va a medianoche A ver cantando bajo la lluvia Nevando sobre los cedros Y la muerte ocieta también Vamos a empezar con lo que para mí es más Pum, pum, pum Pero si quieren hasta lo obviamos Porque Sandra y Darío Yo diría que han pasado sin pena Y Gloria Solo quiero comentar el momento patético Un poco patético En plan Christopher de Darío Diciéndole a Rubo Que gracias por haber cuidado de la novia Y que él era lo mejor de esa casa ¿Le has dicho Christopher? ¿O me lo he imaginado? Sí, sí, sí Es un momento tipo Christopher Yo me he liado de una manera Momento tipo Christopher Lo he dicho Ha sido súper Christopher Ha sido Christopher Porque es que además Es que parecía estar viendo A Christopher y a Fanny No sé Yo mira Yo lo que me he quedado muerta Ha sido cuando Ella coge y dice Y bueno ya también Se los puse otra vez En plan Ya aprovecho Y ya que voy a ser sincera Pues ya le digo Todas las veces Que le he puesto los cuernos ¿Verdad? Es la nueva tradición Que al final Al final muchacha Hemos pasado de Que tú no te sentías valorada Y por eso tuviste un resbalón A que durante toda la relación Ese hombre ha tenido Banco no con saco Caracoles Pues chica Ya no tienes excusa ¿Qué quieres que te diga? Ahora que si él ha decidido Perdonarla Pues ¿Qué vamos a decir nosotros? Pues eso Lo que no te la gana Pues también es verdad Pues eres tonto chaval Eres tonto Tonto Está muy enamorado Yo creo que De los que no lo sabe expresar Pero usted está enamorado Eso de Gracias Sí, mucho Pobre Lo que le pasaba a Rubo Era que estaba pillado por Sandra Pobrecito Como diciendo Ay Como cuando un niño Se enamora de su profesora De catequesis Ay pobre Mira mi niño Que está espabilo Fue así la condescendencia Y fue Vamos a ver chaval Que si se llega a apretar Un poco más la cosa Y no hay hogar de confrontación Sandra cae del todo Sí Hombre No vamos a hacernos los tontos Tampoco Y el ay que lindo Suerte Y el otro como diciendo No la suerte La suerte para ti La suerte para ti Porque no hay dos sin tres Y además decía Es que sabes que pasa Sandra Que yo no soy celoso Bueno chico Que quieres que te diga Pues si no eres celoso Pues abrir la relación No abrir la relación Ya que la muchacha Haga lo que le dé la gana Y abrir No Porque a que viene esta tontería Ella no llevaría bien Sandra es el prototipo de persona Que no llevaría bien Que Darío se acostara con otra Pero ella no tiene problema En hacerlo con otro Pues sí Es lo que me jode Este tipo de personas Que son muy liberales Parejas abiertas Sí pero para mí Sin que tú lo sepas Me pone muy nervioso A Darío lo que le pasa Es como eso Que dicen que los cuernos Al principio duelen Solo cuando salen La primera vez Luego ya Luego ya tienen algo Como la encía Exacto Luego ya no duele Pues yo creo que este hombre Le dolió la primera vez En plan Que dolor Que todavía gorda Que dolor Y luego ya El resto es como que bueno Pues Ella sabe Porque tampoco eran cuernos Es que Esos no son cuernos Esos cuernesillos A ver Es Sandra habla De la relación De que sale una noche Y Se le cruza La pinza Y eso Esos cuernesillos Eso no pasa nada Alicia por favor Alicia por favor Mandarle una foto En plan Me voy a la cama Salir de ahí Meterte en un coche Con tu ex Con el que me lo has puesto a parir Y son cuernesillos Cojones Para ti cuernos Cuando es con el emérito Pregunto Porque claro Eso fue muy fuerte Eso fue muy fuerte Lo de la habitación Hacer el paripé Oye Porque eso ya tiene Ya está Los pernos de aquí Son peores Ahora que habéis dicho Lo del emérito Os habéis enterado De lo de Urdangarín Tío Paseando por la calle Qué fuerte Nena Yo flipo Pero de la mano Pero la imagen Porque La imagen la ha cogido Uno Uno de Como tú O como yo Yo no he sido Y que lo vio Y le hizo la foto Y a ella no se lo esperaba Por si es represalia Pero esta gente todavía De la familia real Alicia sí Alicia sí Escondida detrás de un arbusto Esta gente todavía De la familia real No Yo qué sé No es corona De la corona de España No es No Son Son Algo 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 Pero se les puede criticar ¿No? Tranquilamente Sí Porque si lo dicen En el salvo A mí Ya sí puede Pero nosotros No somos una cadena Que puede pagar multas De medio millón de euros Pero esto es algo raro Esto es algo muy raro No, no De hecho es que Les han fotografiado Que están ahí O sea De la Yo a mí me extraña mucho Que Un marido De la infanta Vaya por la calle De la mano Con alguien Como pensando Nadie me va a fotografiar A ver Por favor Quieres ya que Urdangarín ¿Me entiendes? Y entiendes la mano Con alguien Que no es tu mujer O sea Aquí hay algo muy raro Aquí se está O sea Ya veréis Como esto es para tapar Otra cosa más Más Esto porque ya Se habrían pedido tiempo Tiempo y espacio El Bobby El ungargarín Esto ha sido un Marta Riesco Esto ha sido un Marta Riesco En toda regla Doy por sentado De que vamos a ir presa Entre la charla De la monodosis Y lo de un gargarín Ya asumo Que vamos a ir Todas presas Ya si quieres Ya para meter un poco Habéis visto Mira yo puedo También decir Que haber enterado Que Microsoft Ha comprado Ahora la otra Plataforma Donde van a estar Los Carlos Dutti Y entonces No es verdad Que se están Leando también Por ahí Yo prometo Otro tema Yo no me he enterado De eso Aquí lo que Aquí se están Haciendo unas cosas Un poco raras Porque se está Permitiendo Que por eso Hay países Donde Disney No puede Distribuir películas De Marvel Ni cosas de estas Porque están Haciendo monopolios Microsoft compra todo Google compra todo Disney compra todo Y al final Hay tres empresas En el puto mundo Que gobiernan todo Esto es un peligro Ahora encima Creo la anarquía Tenemos que rebelarnos Tenemos que rebelarnos Contra el sistema No pero es peligroso Disney ya tiene Fox Marvel Star Wars National Geographic La panadería De mi tía Pruden O sea Cuidado con esta gente Que en cuanto te descuide Gobiernan el mundo Y sin contar con nadie Que miedo De verdad Si Fíjate Si nos interesará La isla Que llevamos Este minuto Y ahora ya Antes Ya para terminar Os voy a recomendar Una película Muy bonita Que he visto En el Netflix De la Sandra Bullo Que os gustará mucho Hoy la última Que ha hecho Que ella sale La cárcel Es que yo sabéis Hoy no Y no te gusta El giro Los giros inesperados Hoy me ha encantado Pues lo recomiendo Ya está Yo creo que ya hemos Pasado la soledad ¿No? Pues mira Ya tengo peli Para ver el finde Sí, sí Te va a gustar Te va a gustar De la Sandra Bullo Tú sabes que todas De la Sandra Bullo Son bonitas Sí, sí La verdad Bueno, todas Bueno, todas no Pero, hombre Por lo general ¿Cuál? ¿Cuál es fea? ¿Cuál es fea? ¿Cuál es fea? ¿Cuál? 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 ¿Cuál que sería para ¿Cuál es fea? ¿Cuál es fea? ¿Cuál es fea? De Sandra Bullo Déjense de ver Mierdas de Netflix Las juventudes Que nos están viendo Y apunten Mis agentes especial La uno Tienen que ver Mientras dormía Tienen que ver 28 días Tienen que ver Alejandro ¿Qué más tienes por ahí? Bueno De Sandra Bullo Que hay que ver La casa del lago La casa del lago Eso no es un clásico Esa es mi película favorita Felicia todos los días Tiene una película favorita Nueva Cuando no es el gran show Más Los miserables Ay, qué goto cotilleo Que eso Como más Se ha separado Madre Mía Que Jason Momoa Se ha separado Madre Se ha separado Porque vio tu debate Alicia Se ha enamorado De Alicia Pero escucha Que ella Por Cristo En negacionista Pero de estas Negacionistas Que dice Que nos meten Cosas alienígenas Sí Es la vacuna Exacto Y el otro Es como que Cariño Se te está llenando La olla ya un poco Céntrate Y al final Todo esto Que no sea Que ya no pueden Una crisis de matrimonio Sí, sí Esto le pasó a cierta persona Que no quiero regodearme En su dolor Porque fue abandonado Como si fuera un Gonzalo Montoya Cualquiera Pero le pasó al señor Tom Cruise Con Katie Holmes Porque la señora Estaba viendo Que el hombre Era muy homofobito Muy racistita Y hacía cosas muy raras En nombre de la cienciología Y le dijo Aquí te quedas cariño Porque a mi hija No la vas a educar Como si fuera una pomerania Y se fue con la niña Y claro Tienen custodia compartida Pero le tiene prohibido Inculcarle ningún tipo De religión Así que es lo que hay No le puedes comer la cabeza A una niña De tres, cuatro años Diciendo Le sube Mira maricones O sea Por favor Es Stone Cruise Ahí lo tenéis Vuestro ídolo Yo duermo tranquilo Mi ídolo es Brad Pitt Lo único que le pasa Es que tiene la picha Un poco rara Según ha contado Macoke Pero por el resto Es fenomenal Se la ha visto Y que le gusta El pipiri pipi Que le gusta el qué El pipiri pipi O sea que si se la ha visto Ah Pero no pasa nada Nos brindamos juntas Yo A Brad Pitt Se la ha visto a Macoke En la era del telecupón Ah Que entendido Se la he visto a Macoke Y ahora me está Explotando la cabeza Diego Se la ha visto a Macoke Macoke la he de matamotos Macoke se la ha visto Tuvo una noche de pasión Con Brad Pitt Ya Y lo explicó Un montón de veces La tía Es que yo Podría haber salido Con Brad Pitt Si yo hubiera que Por eso le llamaban Benjamin Button De verdad Por favor Por favor Yo también lo diría Siempre en cada vídeo Lo primero Yo podría haber salido Con Brad Pitt Yo lo diría Siempre 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 En el bufet chino Alicia cuenta Me folla a Brad Pitt En el restaurante chino En vez de cantar la canción Como en la boda De mi mejor amigo Ella Me tira a Brad Pitt Me tira a Brad Pitt Me tira a Brad Pitt Y a ti que te den por él Uh 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 Piano piano O sea Me la imagino así A esta mujer No le puede dar un polvo Con un famoso Será como este La Reynolds En lugar de decir Fernando Stesso Me chupó un peso Pues Yo me folla a Brad Pitt Porque yo no quise Yo le comí la cuca a Brad Y la tenía No voy a decir nada Sobrevaloradísimo Lo del tema Del nepe de los hombres Lo digo en serio Muy sobrevalorado Y no que nadie Tenga queja del mío Porque siempre que dices esto Dice la gente Uh uh Pues no Nadie tiene queja del mío Pero Sinceramente Está muy sobrevalorado eso Luego acabas A las 3 de la mañana En el hospital Porque no paras de sangrar Cuidadito también Con lo que deseamos Amiga Ya lo dijimos Con el Con el Chico este El de Adrián Con el de física o química Que se están metiendo con él Por las fotos de los OnlyFans Del pene Y digo Pero vamos a ver Que ahora Tenemos que tener Los hombres Un pene Que le mida 25 centímetros Por cojones O sea Que tamaños naturales O sea Y me toca Eso llega al ombligo Pene Oye Yo enseñé Que eso Eso no es normal No Bueno Es normal Para una yegua A ver La puede aguantar Una yegua Nosotros como seres humanos Pues A lo mejor Es que Es que el muchacho La tiene de caballo Sí, sí Es así No me imagino Este hombre Me ando por la mañana ¿Se secará la gotita Con la barba? Pregunto ¡Ah! ¡Es maquerosa! De verdad Bueno Esto lo llamaremos POT En lugar de debate De la isla De las tentaciones Porque hemos hablado De todo Menos de la isla De las tentaciones Yo ahora Pues me gustó A mí me gustó Lo de las tentaciones A mí me gustó Ah, vale De la isla Pensé que iba a decir Me gustó la peli De Sandra Gulao Me encantó Una obra de arte Para los Oscars Como la película Están pidiendo ahora Que vaya a los Oscars La película de Spiderman Y yo como cinéfilo Se les va un poquito La olla A las personas A veces pidiendo Oscars Sí Sí Un poquito Sí Le piden más Ay, qué guapa está Para ti Todo para ti Le vamos a dar Oscar Para ti Y eso Hablando de Oscar Los mejores actores del año Han sido Josué Y Zoe Que estos Ya tenían claro Lo que iban a hacer Cuando entraran Y que no iban a caer Y que iban a dar el espectáculo Y como dijeron Escúchame Como no vamos a caer Porque tú me quieres ¿Verdad? Y el otro Sí, 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 sí Como para decir que no Ella dijo Pues vamos a liarla De otra manera Que sea algo Que no haya pasado nunca Y yo creo que esto Ya está torquestado Sí Totalmente Yo creo que hemos llegado Ya al final Sabiendo O sea Se les ha olido Porque actúan fatal Además Entonces yo ya llego a pensar Que esa escapada Por la arena de la playa Hasta la hoguera De los chicos Josué Respetame Respetame El otro Te quiero Te quiero Era para dar un poquito De espectáculo Porque realmente Ellos sabían perfectamente Que no se iban a poner Los cuernos el uno al otro O sea ¿Cómo pasas De comerle la cara A tu novio O a tu novia A decirle Pero es que Las conversaciones De no sé qué El tal Y aquí Mira esta Que no chica Que es que actúas fatal No sé Me ha parecido Creo yo Que la única pareja Que ha entrado ahí Con una estrategia Este año Pero que por otro lado Son estas cosas Las que nos hace Dejar de que nos guste Un programa Que A mí me gustaba muchísimo Y ahora pues veo A esta gente Que ya entra Con todo preparado Y todo Y ya Pues no es lo mismo Yo acordáis Cuando presentaron A esto Y vosotros me dijiste Que eran de los viceversos Y yo dije Estos vienen a promocionarse ¿Os acordáis que lo dije? A ver Que eso no quita Que a mí me siga poniendo Josué Que para mí Ha sido una alegría A ver a Josué En todo el programa A mí me gustaban Los muslos de ese muchacho La espalda Cómo se movía Las piernas arqueametas Que bailaba Vamos que no me he perdido Un detalle Y lo único Que sí que estaba Que se veía Que estaba preparado Pero te digo una cosa Josué Viéndolo actuar ahí Como actuaba De que le gusta gustar Y todas esas cosas Yo no pondría la mano En el fuego Por él en la calle Porque yo conozco Estos cortes de personas Así Que les gusta gustar Y hay veces que sobrepasan Pero para ellos Sobrepasan No pasa nada Esto es un poquito Oye mira Que me estás tomando Chichi Bueno no pasa nada No 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 Si son así Hombre pero cada uno Tiene lo suyo Él tiene eso Soé se dedica a mirar Móviles que no son suyos Sabes Cada uno tiene lo suyo Que el que busca Encuentra Pues vale Pero eso no te da Derecho a buscar Y que el hecho De que no se hayan puesto Los cuernos dentro de la isla No significa que sean fieles No no Significa que son inteligentes Para nada O sea significa que tú no lo vas a hacer Delante de toda España Para que todo el mundo sepa Como tú eres Ya lo harás después Ya lo harás detrás Totalmente Además Josué no fue infiel Solo para que Soé no se los ponga a él Y Soé no lo fue Para que Josué No se los pusiera a ella Sinceramente Yo aquí hay un Hay un claro indicio De que Josué Es demasiado liberal Si ella lo quiere ver bien Y si ella quiere seguir Con la vez Que es lo que le estaban diciendo Sus amigas Nos viene a corregir Que si el machismo de Alejandro Que vale que se vienen Corregir esas cosas Pero no nos corrija Cuando tú estás obviando A ti todo de tu pareja Y lo idealiza Es que es súper Es súper hardcore Como obvia Todo lo de ella Pero luego se cree La potestad de opinar Pues deberías de dejarlo Pues qué mal que no lo hayas dejado Eso lo podemos opinar Nosotros como espectadores Pero cariño mío Si tú Te gustan malotes Y Sabías ya lo de Jennifer Lo que pasa es que ahora Están contando que fue antes No, que no sé qué Que no sé cuánto ¿Qué chorradas es esa? Al final Lo que se queda claro aquí Es que tú sabías Lo de Jennifer Para ti lo que te molesta Es enterarte de que no era Un vídeo tonto de ella Sino de que ella también sabe Dónde tienen los lunares Porque tu novio te ha contado Lo que te ha dado la gana Lo que le ha dado la gana Para él quedar Como Es que sabes que soy Un bien quedazo Y ella Es verdad Como él Y ha sido un poco patético Sinceramente No creo que sea una de las parejas Que pasen a la historia De la isla de las tentaciones Pero ni de lejos Vaya No 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 Decepción Sí Mucha decepción Y bueno Luego ya Entramos ya Si quieren En lo que es En la gente de verdad Que ha dado contenido Y empecemos por los más cutres Que son Nico y Gala Que a mí sinceramente Tanto una como el otro En este debate final El otro llamando Facilonas a las tías Que se iban tan rápido Con un tío a Mallorca Y no sé qué Cuando él era El que se querían Casquetar un trío Desde la primera noche Que si ella va en rápido Él ya va en un Apolo 13 Gala también Quería ser de futbolista Por la vida Y es Cerrajero Cerrajero Ay mira 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 Qué comentario Pero dicen que A ver La gente que quiere defender a Gala Me ha dicho Y esto es verdad Dice Gala no intentaba ir por el clasismo Pero ha sonado clasista Ha dicho Mira Para que veáis Otra de las mentiras más técnicas Que se crea una mentira de niño Que yo soy futbolista Y a lo mejor del fútbol Gana 100 euros Pero su verdadero trabajo Y su fuente de ingreso Es ser cerrajero Pero es futbolista Pero no Pues yo no considero Que mienta Y porque no dice que es cerrajero Entonces el clasista es Nico Porque no lo quiere decir Porque es una deshonra Y considera que es el futbolista No, no, no Pero quién dice que no lo quiera decir A lo mejor él En su carta de presentación O lo que sea O cuando él se presenta a alguien Pues dice Mira yo soy futbolista Pero por qué Porque si yo soy futbolista Y cerrajero ¿Por qué no puedo decir ¿Por qué no puedo escoger Lo que a mí más feliz me hace? Porque cerrajero Está claro que no creo Que nadie en su vida Yo que sea Mejor hay alguien Que le hace súper feliz Y es su sueño Ser cerrajero Pero yo creo que cerrajero Lo que te da de comer Futbolista Lo que te gusta hacer Entonces yo ¿Por qué si yo soy bailarina Y luego trabajo En una residencia? Porque no puede decir Que soy bailarina Si a mí me hace más feliz ¿Sabes lo que te quiero decir? Otra cosa es que yo diga Madre mía Y ahora voy a bailar El cascanueces Y lo voy a bailar Con la orquesta sinfónica Y el ballet de Suiza De no sé qué Hombre pues no ¿Cómo te lo tenías callado? Para no repartir ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Pero yo no Te he puesto un ejemplo al azar Pero es muy real Pero una cosa Y ahora voy a decir otra cosa Te vendías como futbolista Muy guay Pero si tú ya sabías Qué clase de futbolista era Y qué nivel de futbolista era ¿Por qué has estado Con tres más del equipo? Guapa O sea ¿Qué engañada has sido tú? ¿Qué te dijo Nico? ¿Que jugaba en el Barça B? ¿Sabes? ¿O que jugaba en el Real Madrid? No guapa Tú ya sabías De qué equipo era Porque todos los chicos Con los que salías Eran del mismo equipo Es que ahora Ella lo está pintando ¿Sabes? Que no es por defender a Nico De verdad Pero es que no me creo A Gala O sea Es perfectamente lícito Que tú digas que eres futbolista Porque lo eres Y a ti no te he engañado Claro No te he dicho que está En un equipo de primera división No te lo he dicho nunca Tú sabías de qué equipo era Porque estabas con dos más A la vez que estabas con él Por lo tanto Sabías perfectamente Que no era un Real Madrid Digo yo, ¿eh? Digo yo Es que claro Claro Yo creo Y además Yo creo que No, solo una cosa Que no se olvide De que el sueldo de Cerrajero Era lo que pagaba La casa Que ella está diciendo Que es suya Al igual que la perra Pues no, cariño La perra es de los dos Y la casa es de los dos también Y la pagan y Claro Que quede las cosas claras ya Porque claro Me dijo una suscriptora Que Gala trabaja En el Burger King No sé dónde Pues estupendo Pero la casa la paga Nico Que me refiero Que a ver Que es un trabajo digno Y como otro cualquiera Pero que lo que quería decirme Era, dice Oye Que tampoco es un sueldo Como para mantenerte a ti Y mantener a tu pareja Y mantener todos los gastos Es decir Que Nico También ha estado Colaborando con la casa Porque es imposible Vivir con un sueldo Dos personas Y el nivel de vida Que llevan estos niños Porque no les falta Ni un detalle No les falta Ni un detalle Era la Barbie Y el Kendra Alicia No sabemos de qué pedanías son Te advierto Ahí está Me la conozco Entonces claro Parate a pensar Al final son Dos críos A su manera Porque Nico Es un crío En el sentido Literal de la palabra Pero Gala Es una cría En el sentido Y tú más Y tú más Y tú más Y tú peor Y tú peor Y tú más cutre Y tú más Gala no ha tenido Una actitud madura Que haya estado Que no haya intentado Montar un trío Ni que se haya comportado Como una salida No quita que sea Una persona madura Bajo mi punto de vista Las únicas personas Que yo he visto maduras En esta edición ¿Quién han sido? No hay Cuando entraban en razón Cuando entraban en razón Y se miraban a los ojos Rosario y Álvaro Sí, sí Hasta que a Álvaro Se le quitaba la tontería De esa de Porque se pone en la coraza Está acostumbrado Porque esta es una pareja De costumbre Rosario y Álvaro Son una pareja de costumbre Estoy acostumbrado A discutir Yo viar que he echado Un polvo con otro Y te voy a echar en cara Que lo has hecho tú De vengativa Porque eso es peor Porque eso es Ni siquiera que haya surgido Sino que lo has planeado Luego discutimos Decimos que esto se ha acabado Y luego al día siguiente Nos vamos al VIPs Entonces Es una pareja de costumbre Pero sin embargo Lo de Gala y Nico Es niñería pura y dura Esto es inmadurez En todo su sentido Porque no puedes Echarle en cara Nada de lo que haces Por la persona Vamos a ver No le puedes echar en cara Que has estado con él En una depresión Es que eres su pareja No eres la del segundo Que te está haciendo un favor Y oye mira Hoy por ti Mañana por mí Eres su pareja Y a lo mejor el día Si llegan a seguir juntos Es Nico el que tiene que tirar Por ti Y luego Gala Es que no dice nada bonito De Nico Con las cosas tan bonitas Que he dicho Vamos a ver cariño Es que tampoco das pie Que se diga nada bonito Porque si cada vez Que se va a llegar un acuerdo Me da dos besos Uy Siéntate Ya tenemos O sea A mí me vienes con esa actitud Que voy a decir de ti Que eres una persona maravillosa No concuerda Con lo que pienso de ti Al menos Nico No es hipócrita Y es en plan No tengo nada bueno Y no lo dice con maldad Sino porque no le sale No le sale No le sale Mira yo creo que dijeron El tema de fútbol Sobre todo porque De cara al reality Yo creo que iba más en la línea Porque ella había estado Con los tres del equipo Y porque yo creo que los viajes Iban relacionados Con la actividad futbolística Y además por otro lado De Cerrajero también se gana mucho Pero mira yo digo de verdad Que he tenido gente muy cercana Pero además durante años Que jugaba en equipo de fútbol Y llevaba su trabajo aparte Jugar en un equipo de fútbol Aunque sea de esta categoría inferior Tienen su entrenamiento Tienen que Te lleva muchísimo tiempo Y es una actividad también Que a lo mejor no te da el sueldo Que a lo mejor te da un sueldo De 600 euros Tampoco te creas que es tan poco Que te dan un sueldo de 600 700 Así a lo mejor que yo conocía Que es cierto que tienes que Después tener otra actividad Para complementarlo Pero si encima De Cerrajero Tiene ese sueldo Además llevan plus Si ganan partidos y tal Llevan plus Pues evidentemente vivían bien Si él tiene dos sueldos Y ella trabajaba solamente uno Pues también Él colaboraba más en los gastos Evidentemente Y podían vivir bien Porque tenían todo esto Porque con esa actividad También del fútbol Que es un trabajo Porque toda esta actividad Que te remunera Es un trabajo Como los youtubers Muy bien Y entonces Pues se gana Se gana bien Y es sacrificado Y no tiene por qué Echarlo por tierra Porque no todo es Barça Y Real Madrid Claro que sí Muy bien Es que aquí parece Es que es lo que dice Alicia Que lo ha explicado Cojonudamente O sea todos esos viajes Cuando ella habla de Cuando estábamos en Polonia Nico Cuando estábamos en Rumanía De que te pegas Todos esos viajes Pues con el equipo Es que es así Es que al final Claro que necesitas complementar Porque lamentablemente Aunque tú te estés pegando Las mismas horas de entreno Que un equipo más grande O aunque tú estés Reconocido como futbolista Porque lo es Es lo que dice Alicia Es un trabajo Es una profesión Necesitas complementar Con otro trabajo Que te dé más sueldo Pero eso no significa Que te vendías como futbolista Y en realidad eras cerrajero No Yo soy futbolista ¿Vale? Y también soy cerrajero Pero soy futbolista Y digo que soy futbolista Porque es lo que a mí me hace feliz Y lo que yo he querido ser siempre Y porque una vez más Nico No puede soltar nada por la boca Que no sea algo para ligar Porque claro No vas a ligar lo mismo Diciendo futbolista Que cerrajero Y no vas a ligar lo mismo Diciendo Mi novia me tiene reprimido sexualmente Que diciendo A lo mejor es que soy un poco crío Y mi novia me está viendo Como una madre Y por eso no le pongo Porque ha empezado a ver en mí Una figura de hijo Y no de novio Es que Nico siempre lo adorna todo Es lo que me jode de Nico Que lo adorna No es que lo diga Dice Bueno Yo me considero futbolista Porque nosotros nos consideramos youtubers Tenemos actividades secundarias Claro A mí el término youtuber Me resulta raro Feo Somos creador No peor Somos Para Bueno Yo Al menos Yo soy Creador de contenido audiovisual Pero Soy Ojo Que soy cineasta Guapa A ojos de A ojos A ojos de pagar Nosotros somos Cineastas Soy La puñetera Isi Arboyain De este canal Bueno Perdona Y si ahora tú dices Y si ahora tú dices Que eres productor De Películas Cinematografías O film Cinematografía O como lo pone ahí Especificado en largo Que es lo que nos pone Exacto Te cuida No se te vaya a ver ahí A Alicia No se ve ningún dato No, no, no No se ve el dato Si tú ahora dijiste Eso estarías mintiendo Si tú ahora dijiste Eso estarías mintiendo Porque yo mis impuestos Los pago por ahí Hombre, un poco sí Porque nosotros No somos productores Porque los productores Son los que ponen pasta No, no somos productores Somos realizadores Somos realizadores Pero tú no pones tu pasta Pero tú no pones tu pasta No, la Alicia Las producciones La Alicia ¿Quién te lo paga? ¿Quién te lo paga a ti Todo lo que tú tienes? ¿A ti te lo pagan? ¿Qué envidiosa? A mí me lo paga Spielberg ¿Ves? Ya está Y los demás no Los demás no Los demás no Como ahí no le dieron un papelito En website story Por cierto En el número de América Soy el que sale del tercer portal A la izquierda Ahí lo tenemos Yo soy Ete Para casa Sí, hija Sí, por primera vez Sí, totalmente de acuerdo Eres igual de coñazo Solo hablas de facturas La casa El teléfono Todo Mica Pero bueno De Nico y Gala Lo único que se puede rescatar Es que son una pareja Intensita Los dos Inmadura cada uno En su nivel No hay ninguno que tú digas Sí que entiendo a Nico En varios momentos Como por ejemplo Lo de sentirse un poco Infravalorado Porque no hay nada peor Que tu pareja te haga luz De gas con no No, no me pasa nada Si nuestra vida sexual Va a gen Fenomenal La vez que lo hicimos Hace cuatro meses No tenía yo queja ninguna Y se queda Nico en plan Pero por qué deseas Yo entendí eso Por qué deseas a otro Tan pronto Y a mí me cuesta cuatro meses Obtener un beso Ya no estamos hablando De una muestra de cariño Es como Eso sí que lo entendí Y ahí empaticé un poco Porque tiene que ser jodido E intentar seducir a alguien Que es un tempano de hielo Contigo Pero que tampoco Se sincera Y dice Que hace la estatua De la libertad Que me resultó Muy gratuito El insulto ese Que le dijo Y más Gala Habiendo dicho ella Que se sentía un poco compleja Porque eran todos mujeronas Y ella es un poquito Poquita cosa Dicho por ella Hombre Se ve más niñita El insulto gratuito De Mira Si parece que va de comunión Parece un niño de comunión Digo Que insulto más gratuito Pero si son los dos iguales Ya está Eras todo hecho Para mí fue lo más gracioso Es que si lo mirabas De atrás Parecía una tarta Pero claro La ves a ella La ves a ella Y dices Cariño Pues tú tampoco No pero que era Que Miriam Iba con unos taconazos Que lo flipas Iba guapísima Miriam Y de repente Lo traslado así Es que tenía Tenía motes Para todos La Tinky Winky Hombre Tampoco es muy original No es muy original Tampoco Gala Poniendo la Tinky Winky Ay hija Por favor Rebuscado nosotros Que ponemos motes Muy rebuscados Y luego nos lo copian Eso sí No nadie de tal Yo hablo de colaboradores De la tele Si hablamos un poco De esto Que fue tan bonito Hombre Para mí fue bonito Para vosotros Era horrible Porque siempre pensamos Es que se querían tanto El arrosario Y eso Fue muy bonito Para mí Eso fue precioso Eso fue precioso Sí Cuando el otro Bajó la escopeta Sí Sí Yo no entiendo A este chaval Que siempre empieza Atacándola Tiendola a sentir culpable A ella Cuando realmente A ver Si es que Tú eras el infiel Sí Ella luego se vengaba Pero tú eras el infiel Porque es la costumbre La costumbre Monto el pollo yo Porque le quita gravedad Lo que yo he hecho Tú terminas pidiéndome perdón a ti O sea Terminas tú pidiéndome perdón a mí Y yo termino pidiéndotelo a ti Decimos que esta relación No va a ninguna parte Y al día siguiente Nos vamos a comer tortitas Es que Tiene toda Dijo Álvaro Porque dijo ella No vamos a volver Y dice Álvaro Uy Cuántas veces Habré escuchado eso Ya lo tenía asociado Claro Estaba totalmente convencido De que iban a volver Y él está convencido A día de hoy Y ellos se conformarían Creo yo Teniendo esta relación En plan Vale Entre O sea Entre tanto Vamos saliendo Con otras personas Pero no dejemos nunca De tener ese contacto Como diciendo Este es nuestro rollo ¿Sabes? Mira Estate tú con quien quieras Yo voy a salir Con quien a mí me dé la gana Pero que de vez en cuando Nos sigamos encontrando Nos sigamos Yo creo que ellos Se conforman Así Con tener esta relación Bueno A ver A mí me gustó mucho Yo veo ahí mucho amor Pero me pareció fatal Lo de la suegra Me sentí tan mal Esa mujer tan fuera De lugar Ahí vosotros ¿No pasó? Sí No pintaba nada La suegra Mira Que la llevasen Que la llevasen A República Dominicana Ya no entendí nada Pero Al reencuentro A la suegra Y en plan Supongo que le dijeron Ve guerrera Porque ella estaba en plan Nene Nene Cállate Oye mira Señora Sea un poquito más educada Y echándole en cara Que la ha cogido como un hijo Que cosa más fea Sí O sea No sé Me pareció Pero de verdad Fatal Se vino arriba Alicia Se vino arriba Le dieron un poquito De protagonismo a la mujer Y se vino arriba Y ya está Claro Si la gente no ve Y on fire Que sepa que es que Estamos en En semana de cobro Entonces claro Estamos como Es que estamos como alegres Y la gente va a pensar Que aquí nos echamos algo Antes de entrar Y no No Mira Coca-Cola Coca-Cola Que no es vinillo Coca-Cola cero No es vinillo ¿De dónde es esto? ¿Qué es vermú? ¿Esto de dónde coño es? ¿Es del Lidl? ¿Eso de dónde es? Oye ¿Sabéis de dónde es? ¿Qué es vermú? ¿Qué es vermú? Vermú casero Que lo mete ahí ¿Blurs? ¿Blurs? ¿De qué es esto? ¿Es del Lidl? No sé Mentira Está mintiendo Es vermú Alicia Cielo La nariz Sí Que de verdad Me parece una historia De verdad Me gustó muchísimo Yo veo ahí Mucho amor Veo No sé cómo terminarán Si terminarán Como Rosario de la Aurora Me pareció fatal Lo de la suegra De verdad Me sentí mal Como madre Como me puse En varios sitios Porque yo también Como madre No podría decir eso Ante una persona Me daría vergüenza Tratar a ser una persona Y luego poner tanto A mi hija En una encrucijada A ti te puede parecer bien Te puede parecer más Pero tú tienes que dejar Que tu hija se estrelle Si se quiere estrella Que se estrelle Pero no la puede Acondicionar tanto Y decir esas cosas tan feas Y a ese muchacho Tú di que llega una Navidad Ese muchacho Tiene que volver a la casa Después de haber tenido Esa suegra Así después queda El tema de suegra Como suegra Me pareció horrible Y la historia de ella Pues no sé dónde acabará De verdad Pero es que me gustó mucho Me gustó mucho La Mar Rosario Porque ella enseguida Se viene Ay me puedo dar un abrazo La encontré educada La encontré No sé A mí me gustó Puedo dar un abrazo A veces Puedo dar un abrazo A veces me recuerda a alguien Que no quiero contarlo aquí Ya se los contaré por privado De verdad Ya Pero sí que Sí que fue A ver Para mí es la pareja Más auténtica Porque esto denota Los problemas reales De una pareja De fuera Esto es una pareja Real Ahora me dice Sí, 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 sí Hombre, no sé Sí, 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 sí Hay parejas que funcionan así Tú me eres infiel Yo te soy infiel Aquí nos perdonamos Seguimos Decimos que estamos En nuestro mejor momento Pero incluso en ese mejor momento Pasaban cosas Para arriba, para abajo Adoptamos a Melocotón Como señal De que nuestra relación Va en serio Y que la queremos afianzar Y eso es un puñetero error Porque luego Cometes los errores Que cometió por ejemplo Gala Que a mí me chantajeas Con un animal Y yo Sinceramente Tomo medidas Porque eso no se puede hacer Tú no puedes usar Un animal Con una moneda de cambio Como el que dice Me voy a quedar A la Play 5 Los perros Si no me equivoco Que a lo mejor estoy equivocado Son considerados ya A partir del 1 de enero Como miembros de la familia Y tú imagínate Haciendo eso con un niño Al niño no lo vuelvas a ver No quiero que ella Toque al niño Tú no puedes elegir A quién toca el perro A quién no Porque los perros Por naturaleza son sociables Y van a tener curiosidad De ir a saludarla Porque vamos a El día que pase algo Luego no te quejes Si ella piensa Que tú has educado a la perra Para que la muerda Porque es que la estás Condicionando tú a la perra Entonces Deja en paz A la perra Deja en paz Al perro A Nico ¿Cómo soy? ¿Habéis visto qué juegos de palabras? Soy y pedidura Y dedícate a eso Y sin embargo Estos dos no lo usaron Es lo que me gustó de ellos Por eso digo Que esto es una pareja De lo que te puedes encontrar En la calle perfectamente Que son capaces De dejar al lado el rencor Y decir Hostia Como nos hemos querido Que ha sido intensito Con nuestros fallos Y nuestros aciertos Y me ha dado pena Mira no ver a Álvaro Más nunca Me ha dado pena Como soy Que soy traviesa Al final Y luego Claro Quien no me va a dar pena Perder de vistas Alejandro Nieto Obviamente Verdad Dejarme que me desahogue Porque acabo Y me voy Y ya os quedáis vosotros Así que me desahogo Ya me despido De la gente Y me piro Dale Mira Lamentable Lamentable Tanto Alejandro Como Tania Tania Se nota un montón Que mentía Tania siempre ha sabido Como era Alejandro Además lo tiene Creo yo Que medio engañado Porque fíjate Que ella ya Estando sola Podía Ya no estaba con Alejandro Podía liarse con Steven Perfectamente Como sí que hizo O al menos bajo mi opinión Es lo que yo pienso Que sí que tuvo algo Muy mal por Steven Por contarlo públicamente Pero también ha habido Otras personas Que lo han hecho Y no se les ha criticado Entonces Independientemente De si está bien o mal Que Steven cuente públicamente Que se ha enrollado Con Tania Creo que Tania Es una persona Que le gusta Guardar las apariencias Y que en ese momento Estaba engañando A Alejandro Se le notaba A la lengua Y no nos olvidemos Que lo juró Por su hermano Y porque él se muriera O sea Ella es capaz De cualquier cosa Con tal de que no Se vea su imagen Manchada Su imagen Inmaculada Y pura Impoluta De mujer Fiel Manchada Que no Que no habría sido infiel Chica Que no estabas con él En ese momento No habría sido infiel Pero Es incapaz de admitir Que ha tenido algo Con Steven Y eso ya me dice Mucho de Tania Porque oye Ya que estamos En un momento de verdades Pues coges y reconoces Pues mira Sí Alejandro Pero ¿sabes lo que pasa? Que como Alejandro Es tan machista Es que ya estás usada Claro Tú eras mía Claro Ahí quería llegar yo Nadie te folla como yo Entonces claro Si tú ya has estado Con otro Ya estás usada Entonces ya otro Te ha follado Y cada vez que yo lo haga contigo Te voy a mirar la cara De bueno frigorífica Que tienes Y te voy a ver Cómo estás fingiendo conmigo Y esto sería insoportable Estar con Alejandro Después de esto Porque Alejandro empezaría Y que te ha gustado más Y disfrutaba con él Y no sé qué Estás pensando en ella ¿No? Estás pensando en ese rabo Nunca se lo perdonaría Entonces Tania ha mentido Pero reconócelo Y no le digas No digas delante de toda España Para complacer a su madre Que Alejandro nunca ha sido machista contigo Hasta que lo viste en la isla Di claramente Que tú has vivido reprimida Toda tu vida Porque sábete sobre Que si te vas a tomar un café Con un amigo Tienes bronca Y tú dejaste de salir Con tus amigas y tus amigos Porque tú quisiste Pero para no aguantarlo a él Que sí Que es muy bonito Lo de que tú no quisiste Pero tú era Para evitar una bronca Y perdona Y solo una cosa Antes de acabar Eso de ¿Qué mierda es esta? Es que yo no decido De quién me enamoro Ah O sea Tú te puedes enamorar De Ted Bundy Porque como resulta De que tú no sabes De quién te No decides De quién te enamoras Pues entonces Te puedes enamorar De un asesino en serie No perdona Hombre te confieso una cosa Yo creo que Con el perfil psicológico Que tengo yo Yo hubiera caído Con Ted Bundy Es que aparte Ted Bundy Tiene un montón de enamoradas Una vez ya sabiendo Ellas Tiene un club de fans De enamoradas Ellas sabiendo Que él es un asesino en serie Mi hambre 537 de Michigan Soy yo Fuerte Soy yo Simplemente Y gente Que ya me voy Y muchos besos Medio noche Antes de irte Dedicale unas palabritas Alejandro Alejandro Es que Yo creo que tendrías Que cambiar Bastante Yo creo que Tú no Alejandro Lo otro ¿No? Ah vale Ah Dicho Alejandro Es que hablas O hablas de ti En tercera persona Como ahí Da Dicta Yo lo sé ¿No? Nada Eso Que Muchacho Que si tú Quieres Tú puedes Que eres muy joven Todavía Que te puedes renovar Que puedes ir a terapia Para quitar Totalmente De acuerdo Todas estas cosas Que tú tienes Que yo creo que a lo mejor Con ayuda Oye Quizá podría llegar A cambiar Quién sabe Y a Tania Que no tenga miedo De reconocer las cosas Que ha hecho Porque queda Teor Mintiendo Que Que si hubiese Reconocido la verdad Nadie la hubiese Totalmente El único Que te hubiese Juzgado Es el machista Que tienes al lado Exacto Y a lo mejor Si tienes que mentirle Mirándole a los ojos Y jurando por tu hermano Algo que es mentira Te deberías plantear Tu relación Gente Que suspero Chiques Nos hablamos luego Ya os contaré Que tal El El musical Adiós Bueno Yo lo que ha dicho Que lo que ha dicho Nos hemos quedado A solas Qué miedo me da Ahora no me defienden Medianoche Ya no está toda mi A lo que ha dicho Medianoche Que lleva razón Yo tampoco me lo creí Yo creo que Tania Se ha visto Porque se ha visto En el programa Y se ha visto El buen papel Que ha hecho Y no quería mancharlo Y a ver Yo no puedo Poner la mano en el fuego Como que ha mentido Pero tengo la misma Percepción Que a medianoche Que estaba mintiendo Porque no entiendo Cómo esa persona Puede decir eso Porque yo creo Que si hace eso Incluso se mete En temas legales Si una persona Dice algo así En público De otra De esa manera Esa acusación Y esas cosas Y el tema Del otro Pues que estaba Lo mismo Es que es lo mismo Lo mismo que mi compañera Lo mismo que mi compañera No hay ninguna compañera Lo siento Pero no hay nadie Yo sinceramente Pienso Yo soy del pensamiento Que a ti Hay que abrirte los ojos Pero una vez Tú tienes Los ojos abiertos Lo has visto tú Y lo has vivido tú Ahora es tu responsabilidad Ya nadie puede hacer nada Por ti Si tú quieres estar Con una persona así Es lícito Nadie se tiene que meter Pero no te quejes Porque ya sabes Lo que se te avecina Ya sabes Lo que se te va a venir Ya sabes Que no vas a Porque a mí me hace gracia Lo empoderada Que estaba Tania En la isla En plan Yo voy de fuera Yo voy a hablar Con Steven Y si Alejandro Quiere estar conmigo Lo tiene que hacer Ya tardó poco En buscar la manera De no Vale ahora Steven Ya se lo ha ganado A pulso Las cosas como son Porque entrar de esa manera Y contando lo que ha contado Que igualmente Es lo que nos da la vida A nosotros Pero Igualmente Si no hubiera pasado Nada con Steven Ella no hubiera podido Tener una amistad Con Steven Porque lo primero Que le pregunto Fue Tú te has seguido Mensajeando con él Aunque sea un hola Ya la está condicionando Entonces Vamos a ser sinceras Y vamos a Poner los puntos Sobre la si Esta señora Nunca podría hacer Nada sin el beneplácito De Alejandro Y yo llevo Trece años En una relación Que yo no sé Lo que es pedir permiso Yo entro Yo aviso A modo informativo Oye que me voy a Dar una vuelta Con la chica No sé si volverá A la noche No lo sé Ya te voy avisando Con lo que surja Pero porque Para que tu pareja Te tranquila Tampoco se trata De vivir en un piso De estudiante Te me voy Y entro Cuando me da la gana Pero si te aviso En plan Que sepas Que si me No te preocupes Que estoy por tal sitio Para la preocupación No para el control Salgo Porque dice Y Alejandro te llama Cuando tú estás Con otras amigas Dice Bueno No mucho Ay A mí no me llaman nunca A lo mejor Cómo va la tarde Pero en ese plan Pero ese control Está haciendo Ya estás en casa Mándame una foto Mándame una foto Para ver con quién estás Ese tipo de cosas Yo no las he tenido Que vivir en mi relación Y por suerte No va a pasar A mí me resultan extrañas Porque la verdad Porque yo siempre he sido Muy libre He necesitado mi espacio Y no me ha cabido eso De Ay le voy a preguntar A mi marido Como he escuchado yo Me he preguntado a mi marido A ver qué se me deja Como que si te deja Perdona Porque ya me pasó Creo que me pasó Una vez con 20 años Que me prohibieron algo Una pareja que yo tenía Y desde ese momento Dije Es la última vez Que un hombre A mí Me impone algo Y así ha sido Toda mi vida Suerte que me pasó Mira Siendo joven Y abrir los ojos ¿No? Y desde entonces Es que No 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 lo veo lógico Oye Una pregunta que te iba a hacer Oye De Suso ¿Por qué no se habló? ¿O es que a mí se me escapó? No tengo ni idea No, no, no No se te escapó No hemos visto a Suso Por ninguna parte Qué raro, ¿verdad? A mí me da A mí me da Que esto va a ser Una exclusiva del debate Alicia Te informo a ti A la vez que informo A mis espectadores Pero sobre todo a ti Que eres la que luego Me ha preguntado 40 veces Hay debate Lunes y martes 10 de la noche Para ustedes 9 de la noche Para mí Doble debate Y a mí me van a recoger Con palita Porque cuatro días seguidos Con galas de cuatro horas Entre Secret Story Y la isla de la tentación Madre mía Cada vez que cojo de la cama Caigo rendido Normal También te digo Entonces Lunes y martes 9 de la noche Hora Canaria Guanche 10 de la noche Hora Pene Insular Tienen debate Lunes y martes Creo que el lunes Va a ser el exclusivo De No sé si van a ser Uno exclusivo Con los chicos Como hicieron con las chicas No tengo ni idea Pero yo creo que más bien Van a ser tres parejas Un día Y dos parejas Otra O dos Dos Y la quinta Pues a lo mejor La obvian Así que Que ya han anunciado Han anunciado Que han cambiado mucho Las cosas Ahora otra vez Sí Pues cuando estaba Cuando estaba grabado Yo lo único que he visto Que la chiquita esta Que se ha puesto pecho La Es que claro Todas se operan Es que cuando las vemos Al final Esa Todas se operan Cuando las vamos viendo En el debate final Y me llamó la atención No sé si que lo vi En el reencuentro En el reencuentro Cuesta a veces Hasta reconocer A algunas personas Pero Está bien Yo también haría lo mismo Si tuviera cojones De meterme en un quirófano Así de claro Pero no Yo también Yo también A mí me encantaría Poder tener El valor de meterme En un quirófano Más que el dinero Porque el dinero Más que el dinero Porque el dinero Lo plazo Exacto Exacto Hoy en día Hoy en día hay comodidades Pero yo Meterme en un quirófano Y que me aneste Cien No Va a ser que no Hombre A no ser que me duerman Localmente Con un reflex Te imaginas No bueno Pero estas cosas Siempre Siempre y cuando Con un profesional Porque Mira lo que le pasó A la Mira lo que le pasó A la chiquita esta Que falleció La semana pasada Y al final Es lo que yo digo Siempre Mientras sea con un profesional Y sea porque tú lo decides Y no porque la sociedad Te lo imponga O la persona que tienes Al lado te lo imponga Cuidado Porque luego Que desagradables Los comentarios de esa vela De Álvaro me prefiero a mí Porque tengo las tetas naturales Como si por el hecho De tenerlas operadas Tus pechos Ya no sirvieran de nada Y te lo está Menospreciando otra persona Que seguramente Ha tenido la suerte De tener una genética Que le ha dado el pecho Que a ella le gusta tener Pero ya sabes tú Lo que pasa siempre Que las mujeres Atacan mucho Por el tema físico Y esa rivalidad que hay Y esa cosa Ah y por cierto Que dijo Nagore Que no existía No sé ya en qué programa Porque yo ya estoy liada Que no existía La operación De que te quitan la costilla Ah no Que no fue Nagore Ah que no fue Nagore Y a lo mejor No fue en un programa Es que de verdad Yo digo Fue Fue sapeando Lo dijo la chiquita Esta Que la operación De que te quitan la costilla No existe Esta que dice De que no existe Vamos Claro que existe Que se la acaba de hacer Una persona que yo conozco Ay me acaban de enviar El pedido de Amazon Ay que bien Me acaban de mandar La película de My Fair Lady Ay Bravo Pues bueno Entonces vamos a esperar A ver que lo que ha cambiado Tú tienes algún adelanto De eso que ha cambiado Tienes algo que me puedas decir No he querido leer nada Ni ver nada Porque ya yo después De lo detrás Yo tampoco Lo digo sinceramente No me hace especial ilusión El debate final Lo voy a hacer Porque al fin y al cabo Yo esto lo tengo Como un trabajo Como no Es un trabajo Entonces lo voy a hacer Por eso Pero a mí realmente No me genera interés Ninguno Quizás tenga un poquito De interés En saber Si lo de Steven Y Tania Va a dar más contenido Más Más al CEO Van a aparecer Esos famosos testigos Porque había una persona más De la que todavía No se ha hablado Que no sé si es que No se ha hablado Porque es la que durmió Con Rosario Y a lo mejor no es su uso Y por eso Todo este revuelo Pero realmente Poquito Hay que contar ya De esta gente O sea Ya los hemos conocido Y sabemos a quien compramos Y a quien no Y sinceramente Yo me llevé un chasco Con esta edición Me parece una edición Muy flojita A pesar de tener Tantos momentos Parecía mucho Y que estamos muy juntas Lo que hemos dicho Al principio Demasiado junto todo Demasiado No nos ha dado tiempo Del deseo Exacto Así que nada Alicia Algo más que decir Antes de que llegue mi globo Nada más Pues señoras y señores Esta semana ha sido un poco Rollo podcast Porque hemos hablado Varios temas Y tal Esperamos que les haya gustado Que se suscriban Si no lo están Ya he llegado aquí Por este vídeo Recuerden que tanto Al canal de Alicia Como el de medianoche Pueden pasarse Accediendo a través del título Pinchando en su nombre Y espero que les haya gustado Y bueno Esta es la despedida Del último debate De la edición Ya no nos vemos más Hasta que haya una próxima Bueno Nos vemos aquí en YouTube Que luego hablamos Cuando no te la gana Hombre claro Pero de momento Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Que se suscriban Si no lo están Ya han llegado aquí Por este vídeo Que le den a like Que lo compartan Pero sobre todo Lo más importante Fundamental y especial Que puedes hacer Por nosotros Es cuidarte Para que puedas ver Nuestro siguiente debate Dios sabrá cuándo Chao Despídete Que ahí viene mi Big Mac Ahí viene mi Big Mac Rápido Henry Jesús Rápido Rápido Pedalea Pedalea